Universitario de Deportes busca un refuerzo extranjero más, ¿llegará Álvaro Tata González? Al estándar Lecaro firmó por Botafogo de Brasil, según prensa de ese país. Luisa Vínculo y la millonaria cláusula de salida que le puso Rayo Vallecano. Kevin Quevedo extendería por seis meses más su contrato con Alianza Lima. Esto y mucho más en nuestro noticiero de hoy, 23 de diciembre, comencemos. En Universitario, uno de los puestos más endebles que ha quedado tras la finalización de la temporada 2019 en la defensa. Con Cristian Ramos en la Vallejo y probablemente Alberto Rodríguez en otro club del torneo local. Universitario de Deportes se ha visto disminuido. En ese sentido, se baraja la posibilidad de contratar a un jugador para la zona defensiva. Y aunque surgieron los nombres como Maelo Reategui y José Luján, la prioridad del nuevo comando técnico es fichar a un extranjero en el club. Sin embargo, tiene el nombre bajo siete llaves, pero sería de nacionalidad uruguaya. Sin embargo, un punto en contra con la llegada de un extranjero sería el exceso de cupos para el torneo local. Solo pueden jugar cuatro y uno en la banca, entonces sobraría uno. El tiempo corre en Universitario. ¿Y el Tata González? El volante de recuperación, Álvaro González, está en la lista de opciones, aunque no de prioridades, ya que su edad, 35 años, impide que el comando técnico lo tenga en una buena consideración. Sin embargo, en Ate están analizando qué tan factible sería su contratación. Por otro lado, Alexander Lecaro dejará el fútbol peruano y seguirá su carrera en el Botafogo, tradicional equipo del Brasileirao. Con ello, el exjugador de Real Garcilaso se convertirá en un nuevo deportista peruano en el exterior. Según detalle a Globo Esporte, el Botafogo llegó a un acuerdo con el delantero peruano Alexander Lecaro, quien realizará los exámenes médicos en el 2020 y firmará un contrato válido por una temporada. Con opción de renovación automática por dos más, Alexander Lecaro, jugador de 20 años, volvió a redondear una buena temporada con el Real Garcilaso, lo que despertó el interés de Botafogo, por contar con él. Sin embargo, el deportista tendrá que ganarse un lugar en el equipo de Río de Janeiro. De darse ese traspaso, se sumaría a Paolo Guerrero y Cristian Cueva, jugadores de la selección peruana, quienes también compiten en uno de los torneos más importantes del continente sudamericano. Por otro lado, Luisa Viúncola quiere gozar de mayor protagonismo y minutos en un club, y eso no lo está teniendo en el Rayo Vallecano. Por tal motivo, el peruano quiere alzar vuelo en el próximo mercado de invierno. No bien, no le faltan el lateral derecho, quien es seguido por equipos históricos de Europa. El tema va más allá de eso, y se trata de la negativa por parte del Rayo Vallecano, por dejarlo salir. El presidente del cuadro de Vallecano no tiene los llamados ni mensajes del representante de Lucho a Mérida, pues pretende hacer caja con el defensor. Según apunta el diario Marca, Luisa Viúncola pretende alzar vuelo en el próximo mercado de pases, ante la falta de oportunidad en el Rayo Vallecano. Se conoce que el peruano maneja oferta de la Liga Santander, Premier League y Calcio. El peruano quiere salir, pero el Rayo se opone a ello, hasta que llegue una oferta que llene sus expectativas. Dicho medio citado afirma que el conjunto frangirrojo solo lo dejará salir si alguna escuadra llega a desembolsar la suma de 45 millones de dólares. La cifra está fuera del alcance para cualquier equipo de la segunda división de España y hasta equipo del top de Europa, y más aún sabiendo que el Rayo Vallecano solo pagó 4 millones de palos verdes al Tigre de México por la compra de su pase. Desde Vallecas aseguran que no es un tema personal o tratar de truncar la carrera del peruano, pues quieren que todos salgan ganando en la operación. Quieren buscar una mejor opción para él y para su familia, añaden. Por otro lado, los giros que da la vida. Kevin Quevedo hace meses tenía empresarios de distintos países, solicitando su permiso para ser ofrecido a clubes de Europa y América. Benfica lo sondeó, Nantes se interesó, grajó perloco que teó, pero nada tuvo éxito. Kevin Quevedo fue goleador de Alianza Lima en el 2019 con 17 tantos y anotó dianas de gran envergadura. Generó que otros interesados aparezcan de Brasil, Ecuador y Argentina. Recibió el interés de clubes. Era un bocadillo que varios querían comer por salir del club como agente libre. Pasado el tiempo, Kevin Quevedo, al no tener una salida concreta al extranjero, o de pronto algo que lo satisface en lo deportivo y en lo económico, en común acuerdo con su representante y la familia, habrían optado en retomar contacto con el club, a fin de lograr la ansiada ampliación del contrato, al menos por los próximos seis meses. Este beneficio con la vitrina que otorga la Libertadores y el club gana un futbolista habilidoso y que le sumó mucho gol en el último año. Por otro lado, noticias cortas. Yoshemir Bayón firmó contrato con Alianza por dos temporadas. Alianza Lima firmó el fichaje del volante nacional Yoshemir Bayón por las próximas dos temporadas. Rival confirmado, universitario de Porto chocará ante Cerro Largo en el Estadio Monumental para celebrar la noche crema. Desde España aseguran que Edison Cavani ya habría llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para convertirse en nuevo jugador colchonero. Por otro lado, efemérides. Un día como hoy, hace 22 años, el verdadero Ronaldo se convirtió en el futbolista más joven de la historia en ganar un Balón de Oro. Con solo 21 años, el fenómeno ya era el mejor 9 del mundo habiendo anotado 43 goles en el año 1997. Una máquina. Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like a videos y bueno, cuídense. Chao, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!